Si tienes un establecimiento en Santa Cruz, ya puedes adherirte al Bono Consumo, la nueva forma de pago para que tus clientes compren el doble pagando la mitad. Hacerlo es muy fácil. Simplemente tienes que entrar en la web bonoconsumosantacruz.com y cumplimentar el formulario de alta. Tras ser validado, tu establecimiento pasará a formar parte del listado de negocios adheridos al programa y desde ese momento podrás comenzar a canjear los bonos de los clientes hasta el 30 de noviembre de este año. Ahora en Santa Cruz, vende más y más rápido gracias al nuevo Bono Consumo.